Hola, bienvenidos al canal de maquetas y más. En este vídeo vamos a ver la maqueta del tractor Yammar YT-5113A. Yammar es un fabricante de motores diésel y que Hasegawa en esta maqueta nos presenta el tractor insignia de la serie YT. Aquí tiene la referencia del fabricante. Aquí en este lado de la caja, al lateral, aquí está el modelo una vez finalizado. Y en este lado de aquí podéis ver lo que es la largura de la maqueta una vez finalizada, la anchura y el total de piezas que la componen. Como podéis ver, lo que es la portada, lo que es la caja, no es muy atractiva, pero bueno, vamos a ver qué nos presenta en el interior. Al abrir la caja, lo primero que nos encontramos es esta pequeña bolsa, en la cual están los transparentes y los neumáticos. Aquí otra bolsa, con un grupo de grapas dentro. Vamos, lo que es todo el resto de la maqueta, todas agrupadas en una bolsa. Ya os he comentado yo en vídeos anteriores que a mí, el introducir tantas grapas en una bolsa, no me gusta por lo que luego conlleva. Aquí un pequeño libro de instrucciones. Y como veis, la hoja de calca sin ningún tipo de protección tirada en el fondo de la caja. Vamos a ver más detenidamente el contenido, lo que es el talle de cada grapa. Bueno, vamos a empezar por la primera grapa, que aparece al abrir la caja. Aquí tienen los transparentes. Aquí se puede apreciar los transparentes de las puertas, el delantero, el trasero. Os quiero enseñar una cosa que he visto. Ahí se puede ver por la imagen. Y es que alguna pieza, no sé si lo podéis ver en esta imagen, esta de aquí concretamente, que es el delantero, presenta algunas rayas longitudinales, pero no es porque esté rayado, sino porque lo que es la inyección no está al 100% correcta. No sé si lo podéis ver. También se apreció esta de aquí, en las dos. Hay unas rayas. Pero ya os digo, que no es que esté el transparente rayado, sino es que es fallo. Bueno, no fallo. Sino falta de calidad de inyección del molde. Aquí también lo que os comentaba antes, es uno de los problemas de meter tantas grapas juntas. Ahí, el cristal me viene rayado por dos partes. Esta de aquí y una un poquito más arriba. Pero bueno, sin mayor consecuencia. Esta otra pieza, que son los cuatro pivotes de las ruedas, de las llantas. Aquí en esta bolsa, que es también la que ha metido dentro de donde venían los aparentes, los neumáticos, los traseros. Ahí podéis ver, bueno, son de goma, es un poquito dura, semidura, digamos. Presenta también una pequeña raya de molde en el medio, tanto los delanteros como los traseros. Pero bueno, visto por ahí imágenes de neumáticos de origen, o sea, comprados nuevos, y esas rayas muchos lo llevan, esa marca de molde. Por lo tanto, habrá que mirar a ver si vale la pena quitarlo o no quitarlo, y buscar fotos de referencia. Aquí esta grapa roja, compone lo que son las partes delantera del motor, el techo. El plástico es un poquito duro, es muy rígido y duro. Me resulta muy parecido a, digamos, a lo que es el plástico de las AC Kit de Rebel. Plástico duro para el montaje que parezca, ya sabes que no hace falta pegamento. Aquí tenéis una de gris claro, cual está el techo, parte interior. No está mal la inyección, viene muy bien. Viene presentado. Y así puedo ampliar para que veáis que detalle es bueno. Una en gris más oscuro. Aquí se puede ver lo que es el interior del habitáculo. A diferencia de otras marcas que hemos visto anteriormente en otros vídeos, veréis que lo que son las piezas de sujeción de... De las piezas, digamos, a las grapas, veréis que no está exagerado como otras marcas. Se nota la experiencia del fabricante. Aquí tiene los pedales, el volante, la antena. La asiento. Esta otra grapa dorada. Ahí vienen las llantas delanteras, traseras. Veis que van pintadas en tono de inyección diferentes. Esto es para facilitar luego lo que es el trabajo de pintura. Si miráis el vídeo mío de la Itachi que hice anteriormente, veis que también venía así. Aquí la figura que lleva. Bueno, la calidad no está mal. Y aquí el conjunto de grapas en color negro. Aquí en este eran los retrovisores. Las palancas. Aquí hay otra grapa negra. Aquí hay otra grapa negra. Aquí hay otra grapa negra. Aquí en este lado tenemos lo que es el bloque del motor. El marco del parabrisas trasero. Y aquí hay otra cosa que he apreciado. El quidnio que ha venido. Veis aquí donde pone Yanmar. Que viene un poco... A ver si lo enfoco bien. Viene un poco rascado. También. Y esta pieza de aquí arriba también tiene otra pequeña rascada. Como os he dicho antes, esto es la consecuencia de querer ahorrarse unos céntimos y meter todo junto en la misma bolsa. No creo que incrementara mucho más el precio colocar cada grapa individualmente. Ahí tenéis el escape. Aquí hay más piezas. Aquí en este lado tenéis lo que es el chasis del motor. Aquí un marco a la puerta. Otro marco a la otra puerta. Aquí más piezas. Como podéis ver la cantidad de piezas no está mal. Hablamos de 212 piezas. Que no está mal para un quid a 135. Ahí tenéis uno de los ejes. Los cromados que vienen. Muy bien. Veis ahí el reflejado del dedo. De los retrovisores traseros. Y lo otro que viene que son los grupos de las ópticas. El interior de las ópticas. Está muy bien lo que es el... El transparente está muy... Perdón, el cromado está muy bien. Refleja muy bien. Aquí el libro de instrucciones. Con las calcas. Vamos a primero las calcas para que veáis. Que a pesar de no lleva ningún tipo de protección. Bueno, en mi caso han venido bien. No vienen rayadas ni rascadas. Está muy bien perfilado. Esto ahí que veis grande. Estas formas negras. Estos son los marcos de las ventanas. Yo al igual que hice la Itachi. Preferí pintarlo. Queda mucho mejor. A ver si puedo enfocar bien. Esto que veáis que el detalle es muy bueno. Están muy bien impresas. Y el libro de instrucciones. Yo ahorro un poco más el plano. Bueno, aquí especificaciones... ...del modelo. Ahí con su largura y anchura y dimensiones, digamos, del vehículo real. Las instrucciones vienen en desplegable. No vienen en tipo librito. Vienen desplegables. Aquí en este lado podéis ver las grapas que componen el kit. Aquí abajo tenéis lo que son los colores con las referencias de Gunze. Esta parte de aquí es por si se pierde alguna pieza. Lo podéis solicitar. Como veis, es desplegable. Como estáis viendo, no... No vienen, digamos, grapa por pieza. Están todas las... Las piezas vienen mezcladas. Tanto de la grapa A, B, C... O lo que sea, no... No viene todo... No aquello de ir montando y ir acabando grapas, ¿no? Hay montaje de la figura interior. Viene muy bien explicada. Sí que es verdad. Viene muy bien explicado. Tanto el color, la pieza a montar. Y en pocos pasos se monta. Pero no porque haya pocos pasos, ojo, ¿eh? Sino que es que... El fabricante... En los pasos que ha marcado... Indica mucho montaje dentro del paso. No está tan detallado como otros. Aquí la correcta colocación de las calcas. Como aplicarlas. Y aquí podéis ver lo que son los colores. El color que representa Jan Mar en este rojo. Es un color que le llaman el rojo premium. Que es este de aquí. El rojo premium. Ahí te pone que bueno. Las mezclas de colores para conseguirlo. El gris. Del dorado. De las llantas. Y ya está por finalizado. Bueno, pues espero que os haya gustado el análisis de la maqueta. Y ya sabéis. Dadle me gusta. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!